Mi novela favorita, una versión sonora de la esencia de las obras literarias Patrimonio de la Humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Soy Mario Vargas Llosa. Hoy será un especial placer escuchar juntos La heredera de Henry James, otra de mis novelas favoritas. A diferencia de otros novelistas norteamericanos que se hicieron en la lucha por la vida y fueron hombres de acción, Henry James, nacido en 1843 y muerto en 1920, fue un intelectual que vivió en su gabinete de trabajo rodeado de libros. Nunca se casó y pasó gran parte de su vida en Europa, sobre todo Inglaterra. En sus 77 años de vida, escribió 20 novelas y más de un centenar de relatos de extraordinaria sutileza. Fue un artista exquisito, uno de los maestros de la prosa inglesa y un revolucionario de la forma narrativa. La heredera, aparecida en 1881, es una de sus mejores novelas. En 1881, ocurre en Nueva York y prácticamente en Washington Square, la célebre plaza de Manhattan, donde vive la familia del Dr. Sloper, protagonista de la historia. En las ficciones de Henry James, el argumento transcurre siempre en dos planos, el exterior de las conductas y los diálogos, y el interior de la conciencia, los sentimientos y las pasiones. El más importante es siempre el segundo, las motivaciones y las consecuencias psicológicas de las acciones. Así ocurre en La heredera, la triste historia de Catherine Sloper, hija de un prestigioso médico, muchacha poco agraciada, que es víctima del joven vividor Morris Townsend. Este ha dilapidado su fortuna en viajes y francachelas, y aspira a casarse con Catherine por la fortuna que va a heredar. La oposición del Dr. Sloper frustra los propósitos de Morris Townsend. Este episodio banal cobra una grandeza trágica desde la intimidad de Catherine, a quien vemos padecer un infierno con su fracasado romance, a la vez que, de acuerdo a la rígida etiqueta con que fue educada, reprime su sufrimiento y se comporta sin dejar traslucir el suplicio que la desgarra. Catherine, pese a su apariencia desvaída, a su timidez y al escaso horizonte de su vida, es un ser dotado para la ternura y el engaño de que es víctima la engrandece hasta convertirla, al final, en un ser superior, más noble y digno de admiración que todos cuantos la rodean. La prosa de Henry James, sutil y laberíntica, exige la máxima concentración del lector para paladear su factura y no extraviarse en esas largas frases cargadas de alusiones y sobreentendidos que van desplegando la historia lentamente como un escrupuloso y barroco ritual. Y ahora, escuchemos juntos la heredera de Henry James. Papá, ¿estás allí? Déjame tranquilo, Catalina. Estoy trabajando. Vamos, anda, vete a tu cuarto. La pobre Catalina, la única hija que le quedaba, había recibido el nombre de su madre muerta y su padre siempre la llamó así, Catalina. Nunca, Katy. Papá, ¿vienes a comer? No, tengo mucho trabajo, Catalina. Anda, come y luego ve a acostarte. No te olvides de rezar tus oraciones, por favor. Sí, papá, como tú digas. Cuando la niña cumplió diez años, el doctor Sloper invitó a cenar a su hermana. La señorita Lavinia Pennyman. Lavinia nunca se había casado y vivía sola mientras tomaban el café. Creo que deberías venir a vivir con nosotros, hermana. ¿Venir a vivir aquí? Sí, es por Catalina. ¿Por Catalina? ¿Qué pasa con ella? Quiero que hagas de ella una mujer astuta, hermana. ¿Astuta? ¿Por qué astuta? ¿Te puedo preguntar algo muy en serio, Austin? El doctor se puso en guardia. ¿Tú crees que es mejor ser astuto que ser bondadoso? ¿Crees que estará mejor preparada con la astucia? ¿No crees que es mejor que sea buena? El doctor Sloper se molestó un poco. Algo que rara vez ocurría. ¿Buena para qué, Lavinia? Ninguna mujer puede llegar a nada ni conseguir nada si no es con la astucia. ¿No sabes tú eso? Por supuesto que quiero que Catalina sea buena, pero ella ya es buena como el pan. No quiero que la engañen. No te preocupes, Austin. Me encargaré de eso. Muy bien. Vendré a vivir con ustedes. La señorita Lavinia era delgada, alta, pálida. Tenía gusto por la literatura, sobre todo por las novelas románticas. Nunca había tenido un novio o un amante, pero se había imaginado muchas veces envuelta en una historia de amor. Y así fue creciendo Catalina, entre los silencios de su padre y los cuidados de su tía. Anda a hacer tus deberes del colegio, hija. No puedes entrar en mi oficina. Sí, papá. ¿Te queda bien ese vestido, Catalina? Te ves muy linda de blanco y ese lazo largo es adorable. Gracias, tía. ¿Vamos a la iglesia? Para cuando la niña cumplió los 18 años, la señorita Lavinia no había cumplido su promesa. No había hecho de ella una mujer astuta. Era bondadosa, cortés y educada. Pero no había en ella ni un gramo de la sal de la malicia. A su papá, Catalina no le parecía ni muy guapa, ni muy inteligente, ni muy divertida. No tenía motivos para sentir vergüenza por ella. Al contrario, pero le parecía que había criado una niña demasiado común. Una muchacha que no iba a significar nada para nadie, ni siquiera para él mismo. Era saludable, eso sí, pero no muy alta, ni muy agraciada, ni muy fea. Lo único que la distinguía era su ropa. Pero Catalina, qué atuendo tan lindo te has puesto. Gracias, tía Lavinia. Algún día va a venir un hombre bueno y va a darse cuenta de que detrás de tu belleza exterior hay un alma dulce y generosa y te va a conquistar el corazón. Sí, tía. Catalina no respondía demasiado a los halagos de su tía Lavinia, porque era tívida. Era por esto que a veces se la tenía por una chica insensible, pero en realidad era la criatura más tierna y dulce del mundo. La familia del Dr. Sloper vivía en una casa elegante, de fachada ancha, con un gran balcón en la plaza Washington de Nueva York. Tenía unas grandes escaleras de mármol que llegaban a un portal que también era de mármol. Todo en esa casa ostentaba la imagen de honorabilidad. Un día, su prima Mariana le dijo a Catalina... He conocido un muchacho que te va a encantar. ¿Qué? ¿Podemos ir a tu casa esta noche? Bueno, sí, si quieres. Muy bien, ahí nos vemos. Pero, ¿cómo se llama? Se llama Morris Townsend. ¿Y cómo va el negocio de los perrocarriles? Papá, Mariana dijo que iba a traer a un amigo suyo a la fiesta. ¿Quién? ¿A qué amigo? No sé. Creo que se llama Morris. Buenas noches. ¿Será ese muchacho que está entrando con ella? Me... Me imagino que... No me gusta que traigan extraños a la casa. Pero es tu prima y... En fin. Iremos a saludar a la fiesta. Por esta vez lo dejaremos pasar. Si vienen a saludarte, salúdalos. Hola, Catalina. Qué linda estás. Gracias, Mariana. Permítame presentarme. Señorita Catalina, mi nombre es Morris Townsend. Mucho gusto, señor. Ah, pero no me llames señor. Eso me hace sonar muy serio. Disculpe. Morris miró a Catalina de frente a los ojos. Ella solo lo escuchó y le devolvió la mirada. Qué fiesta más encantadora. Qué casa más elegante. Qué familia tan interesante. Y qué chica tan guapa es usted, Catalina. Catalina lo observaba sin contestarle. Y él, como si no esperara respuesta de ella, seguía hablando de tema tras tema con el mismo tono natural como si la hubiera conocido hacía muchos años. Pues sí, estuve en Europa dos temporadas. A Catalina le parecía natural que Morris hablara y ella solo escuchara. Lo que no le parecía natural era que él fuera tan buen mozo. O más bien, como se lo dijo a sí misma, tan bello. Y qué iglesias, qué catedrales. La orquesta empezó a tocar una nueva pieza. Morris miró a los ojos a Catalina con una sonrisa profunda e intensa y le dijo. Señorita Catalina, ¿me haría usted el honor de bailar conmigo? Ella no le contestó, pero con toda naturalidad permitió que él pusiera su brazo alrededor de su cintura. De pronto sintió que él la estaba llevando alrededor del salón, siguiendo la armoniosa rotación de la polca. Cuando se detuvieron, ella se dio cuenta de que se había puesto roja y por algunos instantes dejó de mirarlo. Se abanicó y luego se puso a contemplar las flores pintadas en su abanico. Morris le preguntó, ¿seguimos bailando? Ella no le contestó, seguía mirando las flores. ¿Te sientes mareada? Sí. Bueno, en este caso nos sentaremos y conversaremos. Voy a encontrar un buen sitio para que podamos hablar tranquilos. Morris encontró un saloncito con un pequeño sofá que parecía estar hecho solo para dos. Por entonces, la casa ya estaba llena. Vamos a conversar, le había dicho Morris, pero él era el único que hablaba. Catalina se había reclinado con los ojos fijos en él, sonriendo y pensando que era muy ingenioso. Morris tenía facciones hermosas. Catalina nunca había visto perfil como el suyo. Tan delicado, tan esculpido y enmarcado. El muchacho era alto y delgado, pero parecía muy fuerte. Ella pensó que era como una estatua, pero una estatua no hablaría tan bien como él y sobre todo no tendría ojos de un color tan extraño como los suyos. Al otro extremo de la gran sala, el Dr. Sloper vio a su hija hablando con Morris y llamó a su hermana. Lavinia, Lavinia, ven acá. Sí, Austin, ¿qué pasa? Dime, ¿quién es ese joven que está hablando con tu sobrina? Bueno, es... es el señor Morris, un amigo de Mariana. Es un joven demasiado atrevido y arrogante, ¿no te parece? ¿Por qué? Porque... bueno, porque cuando habla, acerca su cabeza demasiado. No es propio de un caballero. Bien, quiero que te deshagas de él en el acto. Pero como era obvio, la señorita Lavinia no podía simplemente expulsar de esa fiesta a uno de los invitados. Durante toda esa noche, el señor Morris Johnson habló. Conozco gente muy influyente. Catalina escuchó embelesada. Y el Dr. Sloper los observó atenazado por la rabia. También tuve la oportunidad de conocer a los invitadores. Finalmente, cuando Morris Johnson se despidió de la joven Catalina, le dijo. Nos veremos otra vez. Morris se acercó a despedirse de la señorita Lavinia. Y luego Catalina lo vio marcharse. El Dr. Sloper llamó a su hermana y a su hija a su despacho. Tengo que hablar con ustedes. Primero, tú, Lavinia. Sí, Austin. Vi que estabas hablando con Morris Johnson. Sí, se acercó a despedirse. ¿Y qué te dijo? Me habló muy bien de tu hija Catalina. Así que está enamorado de ella. Ay, papá, por favor. No sé si está enamorado. Me dijo que admiraba mucho su vestido. ¿Sabes cuál es el problema? Ese muchacho piensa que tenemos mucho dinero. Y por eso la quiere cortejar. Papá, por favor. Yo no sé si él esté pensando eso. Creo que es demasiado fino para pensar en esas cosas. Pues debe ser un hombre finísimo. Pues lo es. Sí lo es. ¿Sabes, papá? Catalina, vete a tu cuarto. Papá. Obedece, Catalina. ¿Qué sabes de ese joven? No sé nada, hermano. Igual que tú, no sé nada. Pero me parece un muchacho estupendo. Pues a mí me da mala espina. Y créeme, yo no me equivoco en esas cosas. Tres días después, la señorita Lavinia llegó a la casa con una gran sonrisa y fue directamente al cuarto de su sobrina. Katy, ¿no sabes con quién estuve hoy? ¿Con quién? Nada menos que con el joven Towson. ¿De verdad? Creo que quiere cortejarte. Pero te... ¿Te lo dijo? No, no me lo dijo, pero... Debes haberle parecido encantadora. Pero él no me conoce. Ah, pero claro que sí. Yo le he hablado mucho de ti. Ay, Dios mío. Calma, calma, Katy. Deja nomás que él venga a verte. Unos días después, Morris Townsend fue a la casa a visitar a Catalina. Buenas tardes. Vengo a buscar a la señorita Sloper. Era uno de esos días en los que el doctor Sloper no estaba. La señorita Lavinia lo vio entrar y se dijo. Ese es el marido que yo debí tener. Catalina y Morris se sentaron juntos en la sala. Había una sonrisa de emoción respetuosa en los ojos de él que a ella le pareció de una belleza solemne. Su expresión la hizo pensar en un caballero de la corte de Francia. Cuéntame algo de ti. Dime, Catalina, ¿qué cosas te gustan? Bueno, el... El teatro. Tengo una pasión secreta por el teatro y... A su regreso, le dio una noticia a su hermana. Lavinia, he averiguado algo importante sobre el señor Townsend. No hace nada. No trabaja. Y no va a trabajar nunca. ¿Y cómo sabes eso? Cuando le pregunté a su hermana si él pensaba trabajar algún día, no me dijo nada. Y cuando insinué que era un holgazán, ella no me contestó. Es un ocioso, un arrogante y un trepador. Es totalmente indigno de nuestra familia. Ay, Austin. No sabes nada de nada. ¿No dices que la hermana no te respondió? Fue un silencio muy el problema a una amiga. La señora Almond. Hay un joven que visita la casa. El señor Townsend. Viene a ver a mi hija Catalina. Físicamente está bien constituido, pero moralmente es otra cosa. Lavinia me cuenta que tu hija está enamorada de él. En ese caso tendrá que superarlo. Morris Townsend no es un caballero. Pero hay muchos caballeros en su familia, ¿no? Al fin y al cabo es un Townsend. Pero él es un hombre vulgar. ¿Sabes cómo me di cuenta? Entró saludando a todo el mundo. Es muy campechano. Odio a los campechanos. Ah, bueno. Si ya te has formado una opinión y has decidido todo con tanta rapidez, entonces ya no hay nada más que decir, ¿no te parece? No lo he decidido con rapidez, por favor. Lo que te digo es resultado de 30 años de observación. Para llegar a este juicio en prácticamente una noche, he tenido que pasarme toda una vida estudiando a los seres humanos. Yo lo veo muy claro. Quizás tú lo veas claro, pero no sé si Catalina lo haga. Pues tendré que regalarle un par de anteojos. Cuando la señora Almond se hubo ido, Slopper llamó a su hermana. Lavinia. Lavinia, sospecho que el señor Tausend viene muy seguido a esta casa y yo ni siquiera me entero. Dime la verdad. ¿Ese joven te ha hecho su confidente? Permíteme decirte que es muy indiscreto de tu parte formar alianzas con hombres jóvenes. Pero, por Dios, Austin. No sé qué quieres decir con eso de alianzas. Le tengo afecto al señor Tausend y eso es todo. Si lo trataras con amabilidad, podrías hacer lo que quisieras con él. Muy bien. Entonces le pediré muy amablemente que deje de ver a Catalina. Yo creo que Catalina le ha dicho cosas bastante más amables que esa. ¿Le ha dicho que lo ama? ¿Te refieres a eso? Tiene mucho interés en ella. Catalina es una chica maravillosa y el señor Tausend ha tenido la inteligencia de darse cuenta. ¿Acaso crees que es sincero? Profundamente sincero. Me ha dicho las cosas más maravillosas de ella. Te las repetiría si estuvieras dispuesto a escucharlas. ¡Basta! Llámalo. Dile que venga a verme. Quiero hablar con él. Esa misma noche, Morris llegó a la casa y se enfrentó al Dr. Sloper. Hace varios días que deseaba hablar con usted. Sí, doctor. He escuchado que está buscando trabajo. ¿De qué clase exactamente? Cualquiera. Estoy buscando en muchos lugares. ¿Y no le gustaría algo lejos de Nueva York? ¿En otra ciudad? No podría, doctor. Tengo a mi hermana aquí y a mis cinco sobrinos. Ellos dependen de mí. Pero si usted no tiene trabajo. Dependen emocionalmente, quise decir. ¿Cuáles son sus intenciones con mi hija Catalina? Las mejores, se lo aseguro. Estoy muy enamorado de ella, doctor. El Dr. Sloper se quedó observándolo como si estuviera en un laboratorio mirando un insecto. Voy a estar vigilándolo. Voy a vigilarlo muy de cerca, señor Tauzen. Quiero que sepa eso. Bien, doctor. Como guste. No puedo impedirlo. Morris se retiró. Pero al día siguiente, llegó a la casa muy temprano. Apenas el Dr. Sloper se había ido. Cuando se encontró con Catalina en la sala principal, se arrodilló delante de ella y le dijo. Catalina, mi amor, ¿quieres casarte conmigo? ¡Ay, Dios mío! ¡Morris! Catalina, amor mío, cásate conmigo. Ella no le contestó. Luego de algunos segundos de silencio, Morris se acercó a ella y la besó. No, Morris. No más. Catalina, por favor. Tenemos que hablar con mi padre. Él no me quiere. Yo hablaré primero. Lo haré esta noche. Y tú lo harás mañana. Es muy generoso de tu parte pensar en decírselo primero. Pero generalmente el hombre debe hablar antes con el papá de la novia. Pero bueno, lo haremos como tú dices. Estoy tan contento. Voy a ser tu esposo. Sí. Yo también. Estoy contenta. Vas a necesitar de todo tu poder de persuasión, Kathy. Pero eres irresistible. Pero prométeme que mañana, cuando hables con él, vas a ser muy gentil y respetuoso. Tenemos que estar preparados. ¿Sabes lo primero que va a decir tu papá? Que soy un mercenario. O sea, que estoy detrás de tu dinero. ¿Qué? Pero si yo... Esta exclamación fue tan sincera que Morris le dio un abrazo. No te preocupes. Le diré simplemente que está equivocado. Que otros hombres podrán ser así. Pero tú no. Dejaré mi defensa a tu cargo. Morris. ¿Estás totalmente seguro de que me amas? Mi amor. Mi amor. ¿Lo dudas acaso? Lo he sabido solo en los últimos días. Pero ahora me parece... Que ya no podría vivir sin tu amor. No debes dudarlo nunca. Pero hay algo que también tú tienes que decirme. Catalina cerró los ojos. Y así los mantuvo mientras Morris decía. Quiero que me asegures... Que si tu padre prohíbe nuestro matrimonio... Tú me seguirás siendo fiel. ¡Ah! Morris. Y esa fue su única respuesta. Aunque en realidad no fue la única. Porque extendió una mano y la puso sobre la de él. Entonces Morris la besó. Y esto es todo lo que vamos a contar de lo que ocurrió en ese momento... En algún lugar de la casa del Dr. Sloper. Esa noche... El papá de Catalina estaba sentado en su despacho leyendo. Catalina subió las escaleras y se acercó a la puerta. Su corazón latía a toda velocidad. ¿Sí? Soy yo, papá. ¿Puedo pasar? Adelante. Dime, Catalina. Papá. Tengo que decirte algo. ¿Qué? La sala del Dr. Sloper era grande y había fuego en una chimenea. Catalina se paró delante de ella y no dejó de mirar el fuego mientras le decía. Papá. Estoy comprometida para casarme. El doctor estaba estupefacto. Era más de lo que había esperado. Pero no mostró ninguna sorpresa. Haces bien en decírmelo. ¿Y quién es el feliz afortunado a quien has honrado con tu elección? El señor Morris Townsend. Solo cuando pronunció el nombre de su novio, Catalina se sentó delante de Sloper y mirándolo de frente. Lo que encontró fue la mirada quieta y gris de su padre y su sonrisa tan definida y permanente. ¿Cuándo se hizo este arreglo? Hoy mismo. ¿Te salgo serio? Muy serio, papá. El Dr. Sloper se quedó callado un momento. El mismo señor Townsend debió decírmelo. Piensa hacerlo mañana. Después de haberlo sabido de ti. Él debió habermelo dicho antes que tú. ¿Es que piensa que a mí no me importa tu destino? Estas son las consecuencias de haberte criado dándote demasiada libertad. No, papá. No. Él sabe que te importó mucho. Y estamos muy agradecidos por esa libertad. Creo que deberías haber hecho un mejor uso de ella, Catalina. Por favor, no digas eso, papá. El doctor encendió un cigarro. ¿Has avanzado demasiado rápido, Catalina? Sí. Creo que sí. No me extraña que el señor Townsend se interese en ti. Eres tan sencilla y tan buena. Pero dime, ¿tú le tienes cariño a ese joven? Sí, claro. De otra forma no hubiera consentido en casarme con él. Pero lo conoces muy poco tiempo, querida. Una no tarda mucho en tomarle afecto a una persona. Por supuesto. Notarás que me he comportado como un buen padre. No he interferido. Y es que ya no eres una niña. Me siento muy madura y muy sabia, padre. Pero me temo que tu decisión no es muy sabia. No me gusta este compromiso. ¿Catalina se puso de pie? No, querida. Lamento darte este dolor, pero no me gusta. Deberías habermelo consultado antes de arreglar nada. No te lo dije. Porque tenía esto. Que no estuvieras de acuerdo. Ajá. Ahí está. Tienes mala conciencia. No es eso, papá. No me acuses de algo así. No te lo dije porque tenía miedo de que no te gustara el señor Dawson, nada más. Y tenías razón. Padre. Padre. No lo conoces. No de cerca. Pero sí lo suficiente. Además, tú solo conoces su apariencia, pero no quién es de verdad. Ya sé lo que piensas. Que es un mercenario. No pienso decirte cosas sobre él que lo hagan parecer más interesante. El doctor Sloper miró a Catalina con sus ojos fríos, quietos y razonables. Solo te voy a decir una cosa, Catalina. Morris Dawson se gastó todo el dinero de su familia. Por lo tanto, es de esperar que se gaste el de la nuestra también. Él es bueno, generoso y sincero, papá. Si lo conocieras, serías comprensivo con él. Muy bien. Entiendo cómo te sientes. Recibiré al señor Dawson mañana. Mientras tanto, no le cuentes a nadie que estás comprometida. Al día siguiente, el doctor Sloper recibió a Morris Townsend. Buenos días, señor Dawson. Buenos días, doctor. Me he enterado de que usted y mi hija se han comprometido. Sí, doctor. Señor Dawson, ¿desde cuándo se interesa usted por mi hija? Desde que la vi en la fiesta, doctor. Es una dama encantadora. Habla usted muy bien, pero conmigo ese talento es inútil. Le dije a Catalina ayer que desapruebo este compromiso. Lo siento mucho, doctor, pero tengo que decir esto. Lo que a usted le disgusta de mí es que soy pobre. No es eso. Lo que ocurre es que simplemente usted pertenece a la categoría equivocada. Pero su hija no se casa con una categoría, doctor. Se casa con un individuo que le ofrece afecto y admiración. Y además, la palabra de un caballero. La palabra de que no soy un mercenario. Mi afecto por Catalina es puro y desinteresado. Comprendo, comprendo. Pero incluso con esas palabras, usted sigue perteneciendo a esa categoría. ¿No puedo hacer nada para que usted crea en mí? Permítame preguntarle, ¿de qué vive usted en este momento? De las rentas de una propiedad. El doctor Zalouper lo miró con aire triunfal. Gracias. ¿No piensa en su hija? ¿No le importa ser la infeliz? No me importará. Pareceré tirano ante ella. Pero será a lo sumo por un año. Un año. ¡Una vida! ¡No me importa! ¿Usted cree que su hija va a renunciar a mí? ¿Me está usted desafiando? Llámelo como quiera. No pienso renunciar a Catalina. Y diciendo esto, Morris se retiró de la habitación. Hasta pronto, doctor Zalouper. Esa noche, el doctor Zalouper habló largamente con Catalina. Le recordó sus entraron en una cafetería. Estoy deshecha, Morris. Desecha y desconsolada. Mi hermano es un monstruo. Dígame, ¿usted a veces camina cerca de nuestra casa? Sí. ¿Y mira hacia la ventana de Kathy pensando en ella con nostalgia? Sí. Es verdad. Usted es un hombre enamorado. Y ella lo ama. No pueden estar separados. Pero tienen que hacer algo. ¿Pero qué? ¿Hacer qué? ¿Escavar? Por supuesto. No es un delito cuando a uno lo obligan. Escápense y cásense. Yo los ayudo. Escríbale un mensaje de amor para llevárselo. Ah, Morris. No debe tener miedo. Ustedes tienen que ser muy felices. La señorita Lavinia entró corriendo a la habitación de Catalina. Catalina, acabo de estar con tu novio. Y sigue enamorado de ti. Sí, tía. Pero... Pero reacciona, por favor. ¿No te gusta lo que te digo? Morris Tausen sigue enamorado de ti. Al día siguiente, el doctor Zolaupel, sabiendo que aún tenía que desarrollar una estrategia, le hizo una propuesta a su hija Catalina. ¿Un viaje a Europa? Sí, un viaje por Italia, Francia. Un viaje que no vas a olvidar. Al regresar a su cuarto, Catalina le pidió a su tía que arreglara una cita con Morris. Se encontraron en el parque central. ¡Catalina! ¡Ay, Morris! ¡Te he extrañado tanto! Después de abrazarse, ella le dio la noticia. Mi padre quiere llevarme a Europa. Piensa que te voy a olvidar. Bueno, mi amor, tal vez sea así. Mi pobre padre se va a decepcionar mucho. Sí, tal vez se va a decepcionar, pero tú vas a conocer Europa. Europa no me importa. Tú y yo nos vamos a casar. Escogeré mi traje de novia en París. Te estaré esperando, Catalina. ¡Ay! Tomas esto con tanta generosidad y comprensión, Morris. Voy a estar aquí cuando vuelvas. Y fue así como el doctor Sloper y su hija partieron a Europa. Viajaron durante seis meses. La mayor parte de ese tiempo el doctor no le habló a Catalina del tema de Morris. Suponía que los dos enamorados se carteaban, pero nunca trató de averiguarlo a ciencia cierta. Sin embargo, un día el doctor no pudo contenerse. Y mientras observaban los Alpes desde el balcón de un elegante hotel frente a uno de los valles más bellos de Suiza, le preguntó a su hija. ¿Ya has renunciado a él? Catalina tenía preparada su respuesta. No, papá. ¿Te escribe? Sí. Todas las semanas. El doctor miró hacia el valle, cambió de mano su bastón y le dijo en voz baja. Pones a prueba mi paciencia y te voy a hacer una confesión. Yo no soy un hombre bondadoso. Aunque de apariencia suave, soy apasionado y puedo ser muy duro. He estado furioso y en silencio durante varios meses, pero se acabó. Voy a hablar. ¿Quieres que él nos arrebate todo nuestro dinero? Vámonos, papá. Regresemos al hotel. ¿Qué vas a hacer cuando llegues a Nueva York? Casarme con Maurice Tausen, papá. Muy bien. Solo te pido que cuando tengas decidida la fecha de tu boda, me lo participes. Basta con que me avises tres días antes. Creo que ya es hora de que volvamos a Nueva York. De regreso en casa, Catalina conversó íntimamente con su tía Lavinia. Tía, ¿has visto a Maurice? Sí, sí, lo vi ayer. Y te tengo una noticia maravillosa. Ha encontrado trabajo como socio en un gran almacén. Ya lleva una semana trabajando. ¡Qué maravilla! Aunque él nos desherede, yo tengo un dinero mío. Y ahora él tiene trabajo. Todo está bien entonces. Todo está perfecto. Al día siguiente, Maurice y Catalina se volvieron a encontrar en el parque. Después del reencuentro, las risas y los besos furtivos, Maurice le dijo a Catalina. Tengo que hablar con tu padre otra vez. Ahora tengo un buen trabajo. No, Maurice. Vamos a casarnos sin su consentimiento. Tarde o temprano, él tendrá que entender. ¿Pero no crees que piensa desheredarte? No importa. Yo tengo un dinero propio, de mi madre. Y ahora tú tienes trabajo. ¿Crees que te va a desheredar? Sí, pero no pensemos en el dinero. Eso es lo de menos. No es el dinero, Kathy. Es el honor. Tu padre cree que soy un mercenario y yo tengo que demostrarle que no lo soy. Iré a hablar con él. Por favor, Maurice. ¿Por qué no quieres que hable con él? Porque mi padre te desprecia. ¿Me desprecia? Sí, y a mí también. Es por eso que no podemos depender de él. Lo único que te pido, Maurice, es que tú nunca me desprecies a mí. Esa parecía una promesa bastante fácil de hacer. Maurice le dio un abrazo, pero no estaba satisfecho y fue a buscar a la señorita Nabilia. ¿Es cierto que el doctor Sloper va a desheredar a Catalina si me caso con ella? Yo creo que sí. Nunca nos dará un centavo. Es un hecho. ¿No podrías entablarle un juicio? Tengo que separarme de ella. Tengo que dejarla. Pero, Maurice, tú no sabes cuánto te ama. No, y no quiero saber tampoco. Catalina te tendrá a ti para que la consueles y tendrá a su padre. Él estará muy feliz de saber que ya no nos casaremos. Su padre inventará una nueva forma de torturarla. Le va a decir que siempre le advirtió sobre ti. Maurice se puso de pie y salió a la calle. La señorita Nabilia se paró y lo siguió. ¿Quieres que yo se lo diga? Sí. Dile que es una cuestión de orgullo. No puedo tener como suegro a un hombre que me desprecio. ¿Pero qué va a hacer de ti? No lo sé. ¿Nunca más vas a verla? Quizás algún día. Pero es que... Es que tienen que tener una escena de despedida. ¡Ya! ¡Déjame en paz! ¡Y, Maurice! Maurice no entendía que para la señorita Nabilia las escenas de despedida eran casi tan importantes como las de declaración. Maurice decidió que él mismo tenía que darle la noticia a Catalina. La encontró en la gran sala de la casa. Catalina, yo no puedo depender de tu dinero. Sabes que la gente habla mucho cuando un hombre se casa con una muchacha adinerada. Pero yo no tengo dinero. Pero tienes el dinero suficiente como para que todos hablen mal de mí. Y eso no lo puedo tolerar. No puedo creer lo que estoy oyendo. ¿Me vas a hacer una escena? ¿Una escena? ¿Yo hago escenas? Todas las mujeres hacen escenas. Me voy a ir de Nueva York. ¿Irte? ¿A dónde? A Nueva Orleans. A un negocio de algodón. Me voy contigo. ¿Irte conmigo? ¿Tú crees que podría llevarte a un sitio infectado de fiebre amarilla? Pero si es un lugar infectado de fiebre amarilla, ¿por qué vas tú? Para ganar seis mil dólares. Pero no necesitas seis mil dólares. Me voy igual. ¿Hasta cuándo? Hasta que te comportes de un modo razonable. ¿Qué estás diciendo? No sé hasta cuándo, Catalina. Cuando Morris se hubo ido, Catalina fue a ver a su tía. ¿Me ha dejado? ¿Qué? ¿Qué pasó? Nada. Nada. Solo que lo amo más y más. Hoy. Algunos años pasaron y Catalina fue haciéndose mayor. No, Mariana. Apenas tenía amigas y casi nunca salía a fiestas. Nunca más tuvo un novio pretendiente. La señorita Lavinia se dedicó a leer novelas de amor. Los negocios y trabajos de Morris fueron de mal en peor. Y después de varios años llegó a una edad mediana sin un centavo en el bolsillo. El doctor Sloper entró una vejez tranquila y cuando cayó con una enfermedad a los pulmones supo que su fin se aproximaba. Catalina, quiero que me des las pastillas que correspondan y que me trates como si me fuera a curar. No soporto una enfermedad mal llevada. Por fin el doctor Sloper murió y la noticia conmovió los salones de más prestigio en la ciudad. Un día la señorita la venía caminando por el parque central se topó con Morris Townsend. ¿Morris eres tú? Lo vio flaco demacrado consumido por las preocupaciones. ¿Cómo está Catalina? Todos estos años Morris ella solo ha pensado en ti. No sabes cómo te ha extrañado. ¿De veras? ¿No se ha casado? No. ¿Y tú? Tampoco. Ya no querrá verme, ¿no? Sí, sí, estoy segura. Te estará esperando. Y mi hermano murió. Ya no hay nada que lo separe. Al día siguiente Morris fue a ver a Catalina. Ella estaba con su bordado junto a la ventana de la sala. Hola, Catalina. Morris. Dios mío. ¿Cuántos años? ¿Me odias? No. No te odio. ¿Tienes algún afecto por mí? No sé por qué me preguntas eso. ¿Por qué? Porque durante años he querido verte otra vez y volver a empezar... Eso es imposible. ¿Por qué? Porque no lo voy a permitir. Te ruego, te ruego que nos veamos otra vez. Por favor, no vuelvas. Nunca. Nunca, Catalina. Sería muy inapropiado que volvieras. No hay ninguna razón para ello. Pero, Catalina, durante todos estos años solo hemos esperado y ahora somos libres. Me trataste mal. Catalina, mi amor, no me has perdonado. Te perdoné hace años, pero no he olvidado nada. Me trataste muy mal. he sentido tu maltrato durante mucho tiempo y mis recuerdos. Todo ha terminado. Fuiste muy importante en mi vida, pero nunca esperé volver a verte. Estás, estás furiosa conmigo. No morres. La furia no dura tantos años, pero las impresiones sí. cuando han sido tan fuertes. Adiós entonces. Perdona. Perdona mi indiscrecio. Y Morris se retiró. Cuando Catalina se quedó sola junto a la ventana, cogió su bordado y empezó a trabajar en él. a partir de entonces iba a trabajar muchas veces embordado como aquel para siempre por todo lo que le quedaba de vida, sola, digna y casi en paz. Gracias por escuchar conmigo la heredera de Henry James, una de mis novelas favoritas. Tuvo el gusto de hablarles Mario Vargas Llosa.